Solo me queda en recordarte Aquellas noches cuando corría Y entre charcos y lodo me recibías Era grande el cariño que me temías Hasta los sapos fueron testigos Que nuestro amor era infinito Era tu canto lo que inspiraba A besarnos y amarnos bajo del agua Pero hoy ya no es así Hoy que me has secado solo entre los charcos Bajo de la lluvia voy por ti llorando A besar los sapos me he quedado mudo Mudos de tristeza y ahora porta ausencia Amor Hoy que me has dejado solo entre los charcos Bajo de la lluvia voy por ti llorando Ahora están los sapos me he quedado mudo Nudos de tristeza y ahora porta ausencia Amor Hasta ahí quedó el temita de la cumbia de los sapos Digo viene la música duranguense Viene la música norteñita Para bailar de caltón de chela Así como trajemos la charola de chela Así es de que no se me desesperen Que ya Merito se terminan de armar Ahorita eso es lo de menos Eso es lo de menos Soros para promociones Orea Con mucho cariño para el señor Jaime Para toda su comitiva Para toda su gente Que está esa noche al tiro Para que este evento salga avante ¿Qué tenemos por ahí Lindsay? A ver quién quiere más Más este llaveritos No los escucho ¿Quién quiere llaveritos? No No escucho nada La gente que está A ver Lindsay Le vamos a pedir a los muchachos Están atrás Para que las muchachas los conozcan Muchachos pasen al frente Y que repartan los llaveros Ahora ellos A ver muchachos Muchachos Por ahí Luis Por ahí este Mario Son solteros Saben lavar Planchar Tejen Cosen ¿Qué más hacen? También hacen berrinches De todo De todo Son estándar Dicen ellos Que no hay pecs Con eso Ya está También para el amigo Jaciel Que está Esa noche Ah no no El señor del timbalero Es casado Dejó dado el El mantenimiento Entonces como que Como que no 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 le asienta todavía ¿Qué tenemos por ahí Lindsay? Habla por ahí Para que Para que la gente Se prenda también esta noche A ver ¿Qué temita les gustaría? A ver ¿Si conocen? Un poquito ¿Si? No dicen que de ese lado De ese lado Mi compadre dice Que la de gritaría ¿Qué pasó compadre? Es así No la tenemos La huerfanita También Ahorita No no tampoco Es mi todo ¿Qué pasó compadre? Saludos para el compadre Su compadre del señor timbalero El señor de Ortega Su compadre de pedas Nada más es cierto Vamos a seguir gozando A ver Muchachas ¿Quién en esta vida Se ha enamorado? Arriba la mano Las enamoradas ¿Quién se ha enamorado? El amor no existe ¿Si o no muchachas? ¿Por qué? Porque los hombres Nos pagan mal ¿Si o no? Bueno es que a veces No tenemos cambio a veces Por eso Ah no va Es otro rollo Aparte de que no dan el gasto Son infieles ¿Si o no? Aquí como mi compañero Daniel Así como lo ven Así como lo ven Tiene dos mujeres embarazadas ¿Qué vergüenza? ¿Cómo la ven? Qué vergüenza Dice que se dejó de llevar Por el momento Pero no Es cochino el muchacho No, no es cierto No es cierto Pero como decías Lindsay La verdad es que nosotros Los hombres Lo único que hacemos Es quererlas Amarlas Respetarlas Trabajar por ellas Subir hasta la cima del cielo Como el día de hoy Estamos aquí Bueno eso sí Mojados Enlodados Y todavía nos piden el gasto O sea no, no mal Muchachos El chiflido para las mujeres Muchachas El buh para los hombres Este tema lo hicieron Especialmente para la gente Que piensa que el amor existe Y no escuchas A las cumbias Quieras estar siempre a tu lado Fuir de todo mal De tu cuerpo un esclavo Y creo que te he demostrado Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte Tenía progreso La calle tenía receso Su voz tenía beso Como un corazón preso Ella con el libro dentro Con tanto un brazo Un beso Ha sido un proceso Pero el amor es negreso Yo sigo a tu lado Su amor es sagrado Tengo muy claro El amor significado Ella tiene el regaño Contigo abastallado Vamos soltado Estoy enamorado Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte Ella tiene la sustancia De la perseverancia Tengo un amor en abundancia Princesa, tú has cambiado mi arrogancia Veinticinco problemas, cuarenta circunstancias Y yo te quiero decir, si te empujo, quiero construir Si eres mi hijo, yo ya me empiece a dirigir Me toca que empiece a derretir Eres la mujer de mi vida, lo tengo que ir Quiero estar siempre a tu lado Huir de todo mal De tu cuerpo un esclavo Y creo que te he demostrado que Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote Nunca voy a soltar de Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte Te lo quiero confesar Hasta ahí el temita de los enamorados Es una cumbia muy falsa, la verdad Se me hace muy cursi La verdad la canto porque la tengo que cantar Pero nada que ver con mi personalidad No es cierto, ¿verdad, compadre? No, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Tan bonito que es el amor, de verdad Tan bonito que es amar y ser amado ¿No es así? Ay, claro que sí Saludos para mi gorda que viene bien lejos Nada más a venir a verme No, por eso decía que sí Bueno, como les decía ¿Qué te parece, Lindsay? ¿Qué te parece si invitamos a tres chicas Bien aventadas, esas que digan No, yo me la rifo solita A ver, tres muchachas, anímense Si no voy a tener que pasar a tres muchachos Así que a ver, muchachas ¿No hay muchachas aventadas aquí? Tres muchachas aventadas De voladas, se van a ganar un disco Un llavero Un póster Y un beso de parte del señor del staff Que está de este lado, de verde ¿No? Pues te decía que no Todavía no Yo pensé que todavía paraba tráfico, pero no Bueno, bueno, del que quieran Del que quieran ¿Quién quiere un beso Del buen ¿Cómo se llama ese cote? Gustavo No, es que yo lo conozco por otro nombre No es cierto Muchachas, ¿quién quiere un beso? ¿Quién quiere un beso de Gustavo? No manches Ahora entiendo Lo que pasa es que siempre tocamos por su rumbo Y no, ahí lo aclaman Y me habían contado que repartía tortas al último Pero bueno, no me constaba Pero yo creo que hoy sí ¿Quién quiere un beso de Dani? Del que tiene dos mujeres embarazadas No, dice pues menos, ni maices ¿Quién quiere un beso del buen Alberto? Ándale Ese tiene cinco embarazadas Se anda alargando y Como vio Bosque por acá Dice que probable y se quede por acá Tengo un chorro de saludos A ver, dice aquí Comprázcame por favor Con la rueda de casa urgente, por favor Ya la pusimos Pero ahorita la vamos a volver a poner Claro que sí Solo quiero decirte que te amo Y sufro por ti A ver, musiquita por favor Así como platillitos, por favor Algo así Maestro de teclado, por favor No, algo sutil compadre Sutil Dice Solo quiero decirte que te amo Y sufro por ti No manches compadre Porque Le ve Ah cabrón, pero Pinche Ay, es que este señor El poeta este está medio Medio acá Bueno, le vamos a proseguir Porque le ve Y que me ignoraste Con la canción La canalla Para la persona Para la persona que más amo Ahí está No es cierto Pidieron la razón Ahorita vamos a complacerla Ya compadre, ya De todos modos Se te va a pagar igual Compadre, no te preocupes Sale A ver, no, síguele Es otro, otro Igual no más Están inspiradísimos aquí Yo pensé que no eran enamorados Pero no, no, no Nada más tienen la cara Así como de incrédulos Dice Compadre, compadre Por favor Mi niña Perdóname por amarte Por llorar por ti Amo caminar en la oscuridad Cuando me cubre Con su cálido manto Irme entre la lluvia De esa forma Nadie sabrá Que lloro por ti Te amo Te amo Mi niña Cree en mí Por favor Te amo Y te amo No manches ¿Quién escribió eso? Que me venga a dar un beso Me cae de madre Que sí se lo doy ¿Quién fue? Arriba A ver ¿Quién fue? ¿Quién fue? Si fue una mujer Yo paso Porque la verdad No, no, no ¿Quién fue? A ver compadre ¿Tú fuiste? A ver señor de las congas Él sí le atora ¿No? Hoy no Dice que hoy viene Fuera de servicio Disculpen tanto Prendedor que tengo Pero es que Soy como imán Siempre traigo las cosas buenas ¿No? Por eso te decía Miren Es mi mascota Es más Voy a hacer una pequeña demostración De que la voy a mandar Y va a regresar solita Ahí está Bueno Esta vez no resultó Creo que tiene hambre Y se fue a los tacos Un saludo para el chicharrón Ah no, perdón Saludos para el chicharo Que quiere una canción El incondicional Ah cabrón Son ni enamorados De veras Que hasta da ganas De quedarse aquí De veras Un saludo para un ¿Qué? Video Producciones La loma De Edgar Cuello ¿Dónde está Edgar Cuello? El tiempo se va Sí compadre Pero es que también Si no leo esto Me perderían ¿Y para qué quieren compadre? No, no, no Bueno Vamos a guardar Los otros 15 Que tenemos aquí ¿Quieren ya veros Todavía discos? ¿Quién quiere un disco? Arriba la mano Que quiera un disco Que me traiga un billete De 10 dólares Y se lo damos De volada en caliente Un billete de 10 dólares Sale en caliente Un billete de 10 dólares De volada ¿Quién tiene un billete De 10 dólares? A ver Hasta acá muchacho Hasta acá Eso es lo que cuestan 10 dólares Así Un billete de 10 dólares De volada ¿Quién lo tiene? A la una ¿Quién lo tiene? A las dos ¿Quién lo tiene? A las tres ¿Sí lo tuvo? No ¿No lo tuvo? ¿Ni de 10 pesos? No Vale, chetos Esta noche no vamos a comer nada Aguas, aguas, aguas ¡Las chelas! Vamos a bailar Esta cumbia sabrosona Se llama la cumbia estelar Todo el mundo a la pista Vamos a bailar Dice Cumbia, cumbia, cumbia Y desde la buena ¿Cómo? ¿Cómo? Y desde la trompeta Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, patilla Es pa' gozar Cumbia, cumbieros pa' bailar Cumbia, patilla Es pa' gozar Esta es la cumbia estelar Cumbia, 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 cumbia Y venga el sabor de la conga Cumbia, 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 cumbia Y suena luz Uh, yeah Y de la buena Y venga la trompeta mágica Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, patilla Es pa' gozar Cumbia, cumbieros pa' bailar Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, patilla Es pa' gozar Esta es la cumbia estelar Cumbia, patilla Creo que sí, ahí estuvo el tema A Betito A Betito No, nadie Ni regalados los quieren ¿Qué pasó? Las muchachas de allá sí los quieren ¿Verdad que sí? A ver el escándalo de ustedes, muchachas No, así han de mandar en su casa ¿Verdad? A ver, un volumen acá Queremos mandarle un saludo también a los ingenieros Sí, claro que sí, nuestro ingeniero de audio Que es súper profesional, que nos está echando la mano Para la producción de Zorea Ya me iban a decir que ya no lea tanto papelito Que son re ridículos Que son bien enamorados Y que de todos modos se dejan Saludos para la comisión de festejos Bruno Rodríguez No sé qué diga aquí Perdón por mi mascota Pero se me sigue pegando Manuel Cuello Arce José Ignacio Cuello Edgar Cuello Olmos Olmos era, ¿verdad? Olmos, perdón Entonces era Bruno Rodríguez Olmos Manuel Cuello Arce José Ignacio Cuello Edgar Cuello Olmos Bernabé Martínez Y para los mayordomos Esteban Rodríguez Roberto Rodríguez Genaro Cuello Y Faustino de Jesús Claro que sí, de Voladísima Otro saludito Creo que sí, un aplauso a toda la comisión Que se escuche A ver que se escuche Uy ¿Qué no fue gratis la entrada? No, no, no Dicen que pagaron 20 pesos Les quiten los 20 pesos bailando Muchachas, muchachos Sí, muchachas, no manchen Creo que sí, nos vamos a ir con más temas Con más temas Este temita se llama Eres Y dice Cumbia Hoy encontré el amor Y busqué y soy feliz Y mi amor Hago todo por tu amor Te entrego mi corazón Cumbia Cumbia Y te trago buena Cumbia 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 Eres lo más bello que en mi vida ya acabó Eres como un ángel que cae del cielo Te trago mi amor por esto te quiero Eres lo más bello que en mi vida ya acabó Te trago mi amor por que yo te quiero Eres mi principio, eres mi final Eres mi destino, contigo quiero estar Eres... Daniel Rines Oye Lindsey A ver Lindsey, a ver si te lees esos papelitos Para que no nada más leo y de boledita Porque dicen que aquí todo mundo viene a la pista a bailar Y tenemos que cumplir rápido para bailar En lo que me pasan un dato A ver este, este está muy chistoso, a ver Dice mi niña tú sabes que te amo Y no ando con Elena A ver quién es Elena Ingesu A ver quién es el infiel Vuelvo y repito Los hombres son infieles Dice eres... Eres la niña que amo en verdad A ver, otro temita Digo Uy Un saludo para Vanessa e Iván Que se quieren mucho Oh, ternurita De veras que aquí se aman a todo lo que daba Aquí sí existe el amor Aquí sí conocen el amor, no manchen Dice un saludo para los amigos que se encuentran en San José, California Para César, Carlos y Neftalí Con mucho cariño para la gente que nos apoya mucho en el Gabacho Para la gente de Nueva York Para la gente de New Jersey, de Connecticut, de Philadelphia, Chicago, Los Ángeles Y todos sus alrededores Creo que sí un saludo para Carlos, Alfredo, Cuello, Cruz César, Alejandro, Cuello, Cruz Luis Alberto, Cuello, Olmos Que se encuentran en San José, California De parte de la familia Cuello, Olmos y Cuello, Cruz Claro que sí, los saludos hasta la Unión Americana Para la familia Lugo Monsalvo Hasta Louisville, Kentucky Que el grupo Adicción se formó y se inició En Louisville, Kentucky En la Unión Americana Y ahorita ya estamos aquí en México También un saludo para las mayordomas Para los mayordomos, perdón Primer mayordomo, Esteban Rodríguez Segundo mayordomo, Roberto Rodríguez Cuello Tercer mayordomo, Genaro Cuello Cuello Cuarto mayordomo, Faustino de Jesús Montalvo Creo que sí para los mayordomos Ahorita seguimos, ¿no? Mientras vamos con otro Bueno, nos quedamos Bueno, es imposible no leer tanto papelito Nos llega mucho papelito A veces la verdad no sabemos ni qué decir Y aunque ya me vienen a regañar Que ya no diga tanto saludo Que porque lo que ustedes vienen a bailar Bueno, también nosotros somos conscientes Y mándenos papelitos despacito O poco a poco Pero vamos a ir saludando a toda la gente Por fin nos animaron tres muchachas A venir a bailar, ¿verdad? La muchacha que venga a bailar este tema Con nosotros va a ganar un disco Sale muchacha de volada, de volada Porque si no nos regañan A ver, ahí tenemos la primera candidata A ver, vengan Primera candidata, vengas para acá Aquí está atrás la escalera De volada, de volada Sin pena, te garantizo que no muerden, ¿eh? Ya los tengo vacunaditos a todos Ya tienen la del parvovirus No se preocupen No, ¿verdad? Bueno, mientras se animan Mientras se animan Vamos con este temita Este temita que lo tenemos A promo también Ojalá y les guste Se llama La cumbia del guerrero del amor Vamos a bailar, señores Y dice Vamos a bailar, señores Vamos a bailar, señores ¡Suscríbete al canal!